Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Fortnite. Vamos a hacernos hoy otro nuevo desafío del pase de batalla de esta temporada. Lo tenemos por aquí. La semana 1 sigue el mapa del tesoro de Polvorín Polvoriento. Ese va a ser el desafío que nos vamos a hacer. Así que ahora os he enseñado cómo ir haciéndolo in-game. Bueno chicos, el mapa que buscamos se encuentra aquí en Polvorín Polvoriento, entre los dos edificios. Ahí abajo está. Ahora lo veréis conmigo, os lo enseño. Pero creo que no hace falta venir, por si acaso, bueno, yo vengo, os lo enseño para que veáis cómo es el mapa. Esa es donde está, ¿veis? Aquí es el mapa que nos decía el desafío. Y está el árbol este, el árbol pequeño, las casitas y ahí te lo indica. Así que ahora iremos hacia la localización del tesoro y lo conseguiremos para desbloquear el desafío. Bueno chicos, ahora sí que sí nos dirigimos hacia el tesoro. Aquí veis el árbol enorme, este que salía en el mapa. Y por allí está el árbol, las casas, ¿no? Que nos decían, con la silla. Que es una construcción que estáis viendo ahí a la derecha, que de un cofre. Y aquí abajo veis el árbol. El árbol donde salía la marca del tesoro. Pues ese es. Está cayendo más gente. Espero que no me revienten. Si puedo, tienen ahí armas y demás. Yo me quiero hacer esto ya. Ahora en cuanto caiga, debería saltarme. Ahí está. Vamos a recogerla. Y en teoría ya estaría completado el desafío. Bueno chicos, estamos ya por aquí. Vamos a ir a completar el desafío. Aunque ya se habrá completado, de hecho. Vamos a que lo veáis simplemente. Que aquí sale, sigue el mapa del tesoro de polvorín. Polvorín, todo difícil. Ya está completada. Y ya está listo, ¿no? Ya está hecho. Ya nos han dado las estrellitas y las recompensas. Pues sencillo. Básicamente hay que ir a ese árbol que habéis visto en D8. Y ya está. Si queréis podéis ir también a por el mapa. Pero creo que no es necesario. Hay que ser opcional. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya sido útil. Será así lo podéis saber con like. Podéis comentar con cualquier cosa. Un saludo y hasta la próxima. Chao.